Francisco Javier, PSOE y Ciudadanos, socios de investidura, han firmado hoy un acuerdo sobre el presupuesto de Andalucía para 2018 que incluye elevar a un millón de euros el mínimo exento del impuesto de sucesiones y donaciones, una demanda que la formación naranja había puesto como condición indispensable para sacar adelante las próximas cuentas de la comunidad. Este anuncio lo ha hecho el presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, tras la firma del acuerdo presupuestario con el PSOE. La elevación del mínimo exento al millón de euros para grupo 1 y 2, de padres a hijos y de cónyuge a cónyuge, tendrá un impacto de 83 millones de euros sobre las arcas públicas, de acuerdo con las liquidaciones a 31 de diciembre de 2016. Así, más del 95% de los andaluces ya no van a tener que pagar este impuesto una vez que entre en vigor esta reforma a partir del 1 de enero de 2018 a raíz de la aprobación del presupuesto de la comunidad. Con este acuerdo no sólo el gobierno de Susana Díaz se asegura la aprobación de los presupuestos para el año que viene, sino que resuelve uno de los grandes conflictos que ha acompañado al gobierno andaluz en los últimos meses. Y es que el impuesto de sucesiones no ha sido comprendido por la ciudadanía. Muchas han sido las voces críticas que se han levantado contra este. Podemos e Izquierda Unida utilizará este acuerdo para acusar a la presidenta de virar hacia la derecha una acusación a la que Susana Díaz tendrá que hacer frente. Con este acuerdo se garantiza la estabilidad del ejecutivo andaluz el año que viene.